A la licenciada Nayeli Santiago Melchor, bienvenida y le recordamos que tiene tres minutos para exponernos sus puntos del por qué usted tiene las aptitudes para ocupar este espacio del OIC en la Fiscalía. Buenos días, diputados, diputadas, integrantes de la Comisión Estatal de Anticorrupción y Órganos Autónomos. Me considero la persona idónea para ocupar el puesto, ya que de acuerdo a mi perfil y mis conocimientos y a la trayectoria que tengo en cuanto a las áreas de contabilidad gubernamental y lo que he desarrollado, sea del tema de auditoría, sea del área que comprende el órgano interno de control, en cuanto al área de control y evaluación, el área de investigación y el área de sustanciación y resolución que comprende un OIC. También he participado en la capacitación de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado en cuanto a sus declaraciones patrimoniales, la que es inicial, de conclusión y de modificación que es en el mes de mayo. He participado también y he apoyado al área de investigación en cuanto a la integración de expedientes. ¿En qué sentido? En el sentido de que verifico la información, si así lo requieren, serían pólizas para que ellos den una determinación. Recordemos que cuando se integra en investigación un expediente, se inicia con una queja, culminando con un acuerdo de conclusión o archivo del expediente o un informe de presunta responsabilidad administrativa. Si se llega a dar el informe de presunta responsabilidad administrativa, se turna al área de resolución, la cual lo analiza. Si se determina que es una falta grave, se turna al Tribunal de Justicia Administrativa. Si es una falta no grave, la sustancia, el área correspondiente, hasta llegar a la sanción. Derivado de esto y del conocimiento que tengo y lo que he trabajado en estos tres años en la Fiscalía y la capacitación que tengo en cuanto a auditoría gubernamental, responsabilidades administrativas, ética pública, entre otros, me considero el perfil idóneo para ocupar el cargo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a nuestra ronda de preguntas. Diputadas, diputados, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado Gasca. Bienvenida, licenciada Nayeli Santiago. Una de las grandes ventajas que yo considero que usted tendría es obviamente el conocimiento de toda la estructura organizacional que tiene la Fiscalía General, al hoy ser subdirectora de auditoría, precisamente de la misma Fiscalía. ¿Cuál sería el reto que usted considera, al ya conocer toda la estructura, cuál es el manejo que tiene hoy la Fiscalía? ¿Cuál considera usted que fuese el principal reto como titular del órgano interno? El principal reto que yo tendría es que se cumpla o que se lleve a cabo y trabajar de la mano con el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva Estatal Anticorrupción en implementación de los cinco sistemas que faltan en la Plataforma Digital Nacional, los cuales son el procedimiento para las contrataciones, el procedimiento para las denuncias de actos administrativos o corrupción. El otro sería la implementación de subir a plataforma los servidores públicos sancionados. Eso sería mi mayor reto, dar cumplimiento a esos cinco sistemas que tenemos. Hoy, ¿por qué no se ha cumplido, por ejemplo, con el último que me menciona, el de subir una plataforma? Todo lleva un procedimiento. De hecho, somos el primer ente en haber cumplido con el sistema de las declaraciones patrimoniales. El primer ente que hemos cumplido con esa. O sea, digamos que no se ha cumplido por tiempos. Sí, todo lleva un tiempo. Así es. Y actualmente está en proceso de ello. Estamos en proceso. Ok, muchas gracias. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, diputada presidenta. La pregunta sería, ¿cómo considera el desarrollo del órgano interno de control, que usted es parte en este momento? Y si me puede… ¿cómo lo considera? Es decir, acaba de platicar qué pendientes hay que se están trabajando, entiendo. Pero, ¿cómo considera el avance en estos cuatro primeros años de órgano interno de control? ¿Qué avances se ha tenido, si tiene alguna referencia de otros órganos que tienen OICs, incluso del país? ¿En qué posición estaría el OIC de la Fiscalía de Quintana Roo? ¿Y sobre su trayectoria? ¿De dónde viene usted, desde los últimos años, antes de estar dentro del OIC, dónde estaba? Bueno, esos dos temas. Ok. Dentro de lo que tenemos como órgano interno de control, lo que hemos implementado en estos… bueno, yo llevo tres años en él. Se ha llevado a cabo cursos de actualización a más de 800 servidores públicos en cuanto a ética profesional. Tenemos también que se ha implementado, y creo que estamos a nivel nacional, no sé, alguno del OIC, en implementado los manuales de investigación y sustanciación, de resolución y sustanciación. En cuanto a lo que usted me dice de mi trayectoria donde he trabajado, he trabajado en el sistema de administración tributaria y en el Instituto Nacional Electoral, en el INE. Ahí trabajé como auditor senior, en el cual es la fiscalización de los recursos o las prerrogativas que se le dan a los partidos, en cuanto a pre-campaña, campaña o para el cargo de gobernador. Gracias. Diputados, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Le agradecemos mucho, licenciada Nayeli Santiago, por su presencia y por su participación.